Después de años de espera, los vecinos de la comunidad de La Linda en General Viejo completaron un sueño este miércoles, cuando finalizaron los trabajos de asfaltado en esta zona. El asfaltado de La Linda quedó terminado como vemos en estas imágenes captadas por un equipo de TV Sur Canal 14 durante la mañana de este 24 de marzo. En total fueron un kilómetro y medio la obra que beneficiará de gran forma a todos los vecinos de esta zona en el Distrito El General y las personas que visitan la localidad.